Para esas gestaciones de hombres que quieren tener bebés y necesitan un óvulo, y si vierais las cartas, porque son cartas como las de los restaurantes, para el óvulo que van a elegir, óvulo de ucraniana, óvulo de mujer mediterránea, óvulo de eslava, óvulo... Las pagan mil euros, porque la extracción de óvulos no creáis que es tan sencilla como otras cosas. Mil euros, y ellas lo hacen por los mil euros. Es decir, están, y lo llaman la bioeconomía o la economía reproductiva, para dignificarlo. Y todo esto nos tenemos que plantear muy seriamente, uno, la facilidad con que la Unión Europea dijo que la prostitución la metan en el Producto Interior Bruto. Y todo lo que hacen las mujeres en casa, todos los cuidados, eso no lo meten en Nicolau, pero bueno, es que esto, os digo, es volver a de donde salíamos. Pero no solo las mujeres, la humanidad entera, volver al feudalismo, volver a cuando las personas no éramos trabajadores, sino que éramos cuerpos al servicio del placer y el proyecto de vida de otras personas. Ahora, es que no es, si el marxismo analizó cómo el capitalismo explotaba nuestra fuerza de trabajo, ahora os digo, temas como la prostitución, la gestación subrogada, es explotar las meras funciones biológicas de una mujer. Las funciones biológicas podrían estar en coma mientras lo hacen, podrían estar en coma, porque tendrían sus agujeros y sabemos que ha existido y existe ese tipo de sexualidad. Mira, dormida, qué bien, hazte la dormida. Toda la pornografía saca mujeres que parece que están muertas y están teniendo relaciones sexuales con ellas. Podríamos estar en coma también para seguir gestando un bebé. Esto lo tenemos que reflexionar muy bien, porque teníamos muchos problemas y de repente encima...